Un incendio de grandes proporciones se registró ayer en la tarde en una vivienda del barrio Bolívar del municipio de Ábrego, consumiendo parte de los enseres y muebles al interior de la misma. Lo triste del caso es que una mujer que se encontraba allí, identificada como Luz Helena Rodríguez Pavón, de 42 años de edad, quien era empleada doméstica, falleció según información suministrada a este medio, también presentó quemaduras en varias partes de su cuerpo. La Policía Nacional y algunos miembros de bomberos en formación en su rápida acción junto con la comunidad evitaron que las llamas siguieran propagándose y se dispersaran por las casas vecinas. Entre tanto, es materia de investigación que provocó la conflagración que inició en una de las habitaciones principales de la vivienda. De igual manera, se conoció que la vivienda donde se presentó la emergencia es del juez municipal Francisco Antonio Formes Guevara. La comunidad indica que es urgente que el municipio cuente con su propio organismo de socorro para atender este tipo de casos que, aunque hay voluntarios en formación, no cuentan con los equipos y experiencia para atender estas emergencias en esta región.